Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá en el nuevo video de Aspa del canal y hoy vamos a hacer la primera review de nuestro canal en general. Y en este caso tenemos a... Atacado con World Z, BudKey, NKH3, sí. De Wii, por supuesto. Acá están viendo el cursor, que este cursor es más que nada el cursor del mando de PlayStation 4, no sé por qué me marca así en el celular, pero... Es una cuestión básica, así que no se preocupen porque esto no va a ser ningún tipo de... Lo voy a cocer un poquito, pero se va a ver el Wii. Bien, chicos, tenemos el primer juego, la primera review que voy a hacer, solo un juego de Wii. En este caso, el emulador Dolphin, a ver cómo lo tiraba y demás. Hice prueba yo anteriormente y el juego va a 30 FPS clavados, si no se traba, no tiene caídas, pero grabando va a tener alguna caída, así que seguro, ¿sí? Bueno, este juego me gusta muchísimo, la verdad, es un juego muy antiguo, 2008, bueno. Muy buen juego, la verdad. El último juego de la Sabaten Graichi, y encima uno de los más queridos. Así que, ¿por qué no voy a hacer una review de este juego hoy? No, por eso, hoy hago esta review. Bien, vamos a probarlo, vamos a ver si el emulador lo tira a 30 FPS, como estoy diciendo yo. Esto, sí, puede tirar 30 FPS, pero vamos a seguir grabando, lo tira bien. Aparte que este celular tiene muy buen procesador, un Snapdragon 855, una Dekno C40, un buen celular, la verdad, ¿sí? Estoy usando un Xiaomi 9, así que para empezar esto, es simple, básico, sencillo. ¿No es un celular gaming? No, es un celular de gama, sí, pero no es un celular gaming. Entonces, por ende, este celular tiene sus pequeños problemas, pero no significa que el celular sea malo. Vamos a elegir Wasteland Knight, o en este caso serían los Yermos de Noche, así que básicamente vamos a elegirlo. Vamos a ver cómo se empeña, está en White Screen, ¿sí? Acá como se está viendo está a 30 FPS, no se traba la introducción. Sí tiene algunos pequeños ladeos de gráfica porque le he cambiado algunas cosas, pero por lo general lo personal es que se vea 1080p. No se ve nada malo. Bien, vamos a empezar. Se mueve muy bien, la verdad, porque con el Dekno C40 no tengo ningún tipo de problemas. Pero, como les digo anteriormente, aún pequeña caída tiene, así que, como les estoy diciendo anteriormente, no tengo ningún tipo de problema. Vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo se hacen los ataques definitivos, los ataques normales. No tiene ninguna caída por ahora, así que el Dekno C40 es clavado. Bueno, está medio bravo el enemigo. La verdad, sí, dificultad. Estoy jugando en dificultad normal, hace mucho en un juego tengo Ichirga, así que por ende lo puse normal para... Tiene ahí unos pequeños labios en lo que sería la de Laura. Parece que cae, parece un fantasma doble, ¿no? Vamos a ver si sale el definitivo, así se muere una vez. Como se jugó, la verdad. Me estoy quedando sin ki, así que vamos a recuperar rápido. Otra vez me estoy quedando sin ki. Ya está, se me está abusando el señor Paikohan, así que... Chicos, como digo anteriormente, hace un montón que no estoy jugando a Tengai Chi 3, así que... Todavía no hay mi jugabilidad, aunque no estoy jugando mal, la verdad, pero... No estoy jugando como siempre, así que... No es cuestión de... Bueno, ya lo maté, básicamente, con una narra lo acabé de matar. Bien. Bueno, desempeño en general, bien. Vamos a hacer otra prueba más, porque esto no es lo único, sino que vamos a hacer otra prueba más de este juego. En fin, vamos a ir al menú principal. Si se pone la pantalla de Tengai Chi 3 es porque se me está moviendo el cursor y no me aparece y lo quiero dejar en pantalla completa, pero no se puede. Vamos a volver en modo libre, vamos a volver al menú principal y vamos a hacer... Para terminar esto, vamos a probarlo más que nada al máximo. En cómo se desenvegan los menús en general. Yo, por lo general, he visto que los menús se venen bastante bien, o sea, no va mal. Vamos a ver si los modelos acá, por ejemplo, no hay ningún tipo de problema. Se ve a 60 FPS, nada más que está quieto. En algunas pantallas se ve a 60 FPS y en algunas pantallas se ve a 30. Así que, o sea, en la batalla se ve a 30, en las referencias del personaje se ve a 60 FPS. Pero en caso de batalla se ve a 30 FPS, o sea, no va mal, pero le falta mucho, ¿sí? O sea, por ahora el emulador lo tira muy bien, o sea, parece que estuviera jugando en Wii literalmente, 1080p, 60 FPS, pero no es así, es 1080p, 30 FPS. El celular, bueno, el editor le quita los 60 FPS de grabación, en realidad yo estoy grabando 60 FPS, pero le quita al editor las 60 FPS, por ende, no estoy grabando 60 FPS. O sea, sí estoy grabando, pero el editor lo quita poco, bien, en fin. En cuanto a menús, se ve muy bien, la verdad, o sea, 60 FPS el menú, en lo que sería referencia del personaje, que esto es un menú también muy bueno. Vamos a probar en training, a ver cómo se maneja en algún otro escenario. Voy a elegir dos personajes aleatorios, acá en este caso me da igual si elijo a Cooler, a quien venga. Para que lo vean cómo va, ¿sí? El primer video, así que vamos a probar con un gran mono, voy a probar a Celipa. Las secuas de bardo, vamos a poner a bardo que era mono, a ver qué pasa con dos grandes monos acá. Si el juego explota o va a ese 30 FPS, vamos a intentarlo. Vamos a elegir ciudad en ruinas de noche. Por lo general, chicos, ahora vamos a tener review una vez o tres veces por semana, según lo que yo decía. A veces tenemos una, a veces tres veces por semana, siempre los fines de semana. Vamos a ver cómo se mueven los grandes monos, porque en serio, estos precios son de muy dificultad de carga. Bueno, no se desempeñan mal, vamos a ver si... Bueno, por lo general, no va mal el Versace, sinceramente. A ver si no se traba ahí. No, no se ha trabado, o sea que el juego va excelente, chicos. 30 FPS, porque bueno, lo tenemos en 1080p. No lo tenemos... No lo tenemos a 60 FPS, aparte que tiene algunos lagueos en las gráficas. Pero el juego en general va muy bien. O sea, no, no hay ningún problema. Y bueno, chicos, esta fue la review de Gongolzeta Woodgate en Kaichi 3. Pasó la prueba del emulador. Pasó los 30 FPS. El juego va a 30 FPS clavado sin caídas. Por lo menos por ahora. Va muy bien. Yo les recomiendo, si quieren probarlo, dejárrense un aviso. Que puedo estar subiéndolo dentro de una semana o dos al canal. Porque ahora estoy subiendo un poco GTA, un poco esto. Y voy a cambiar un poco el contenido del canal. Por ende, ahora vamos a tener un nuevo contenido. Ya llegamos a 42.000 suscriptores. Gracias, chicos, por llegar a esa cantidad. Así que, por ende, vamos a tener un nuevo contenido en el canal. Vamos a tener un nuevo review. Y por ende, traje esto porque tengo ganas de subir esto antiguo. Si a ustedes les gusta la Gongolzeta, les gusta la Gongolzeta Woodgate en Kaichi 3. A mí también me gusta. Pero... Hagamos la prueba. Si funciona bien y si cae a 20 FPS, bueno, ya está. Falla la prueba. Pero no. Bueno, la va superada. El juego va excelente. La configuración, si quieren, otro día se las muestro. Les muestro la configuración general porque les va a servir para todos los juegos de Wii. En este celular y en otros también. Que tengan el mismo procesador y la misma... O sea, el mismo cheat gráfica. O sea, si tienen las dos del mismo cheat gráfica, les va a venir muy bien esta configuración que estoy usando. Las intros, más o menos, tienen alguna caída. Teniendo FPS, 15, pero va excelente. Espero les haya gustado el video. Denle like, opártelo. Nos vemos en la siguiente. Me ayudaría mucho que se suscribieran. Y recuerden que esto es una vez por semana. Siempre una o tres veces por semana. Según la semana. Como andamos con la semana con el contenido de GTA o alguna cosa. Voy a estar subiendo más GTA que otras cosas que yo subía antes. Ni for speed también voy a seguir subiendo. Así que tengan en cuenta eso. En algún momento yo voy a sacar otro top. Así que vamos a ver cuando. Nos vemos en el siguiente video. Denle like, compartanlo. Hasta el próximo video, chicos. Adiós.